Prometo ser fiel a la república Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes Queda en posesión de su cargo Muchas gracias Voy a hacer lo que tenga que hacer Para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo Soy Juan Orlando Hernández El 2022 marcó la caída del expresidente Juan Orlando Hernández Y se volvió un año histórico en la política hondureña En la noche del 14 de febrero, Día de los Enamorados CNN reveló en exclusiva que la justicia estadounidense pedía en extradición a Hernández Tiene nombre y apellido Estados Unidos ha solicitado a Honduras La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández En el documento se informa de la solicitud formal de arresto provisional Con el propósito de extradición a Estados Unidos De Juan Orlando Hernández Hoy sí se está haciendo justicia Esa misma noche las autoridades desplegaron resguardo en la vivienda del exmandatario Algunos hondureños se acercaron a la residencia para celebrar la noticia ¡Capturen al narco! ¡Capturen al narco! Son las 5 y 44 de la mañana El 15 de febrero, a través de un mensaje en sus redes sociales, Hernández reaccionó No es un momento fácil A nadie se lo deseo La Policía Nacional A través de mis apoderados Ha recibido ya el mensaje Que estoy presto y listo para colaborar Mientras tanto, más agentes ingresaban a la residencial San Ignacio La vivienda de quien una vez fue el primer ciudadano del país estaba sitiada A eso de las 2 de la tarde Y tras ser captado despidiéndose de su esposa Atendió el llamado del secretario de seguridad Ramón Savillón Quien le informó que debía ser capturado Los hondureños y el mundo fueron testigos de cómo un expresidente Catracho fue detenido Y esposado de manos y pies tras ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos Están doblando también Están doblando las dos camionetas color negro Vamos a ver Quedará marcado En la historia De los hondureños Las fuerzas de seguridad utilizaron un convoy policial Para trasladar al político hondureño Hasta la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales Donde fue presentado a los medios de comunicación La custodia e integridad del llamado hombre fuerte del partido nacional quedó en manos de la policía Hoy queda internado en esta sede policía acá Y mañana a las 10 será presentado a la corte A esa primera audiencia La de información Fue trasladado desde tempranas horas de la mañana Del 16 de febrero Desde Los Cobras Hasta el Poder Judicial Tras detallarle los tres delitos Relacionados relacionados al narcotráfico Por los que lo acusa la corte del Distrito Sur de Nueva York En los Estados Unidos El ex gobernante fue enviado nuevamente al comando policial A cumplir detención provisional Donde horas después fue visitado por su madre, esposa e hijo El ex presidente Juan Orlando Hernández Alvarado En esta ocasión no va por tierra Lo hemos captado en el momento que abordó el helicóptero Luego que se bajó de ese vehículo tipo pick-up El 16 de marzo Hernández fue trasladado vía aérea A la Corte Suprema de Justicia Para su segunda audiencia La de presentación y evacuación de medios de pruebas Tras extenderse por más de 11 horas El Poder Judicial aprobó en la noche La extradición del exmandatario hondureño Quien grabó y difundió el siguiente mensaje Días después Hernández fue captado Haciendo ejercicio en los Cobras Mientras su defensa a través de recursos Intentaba evitar la extradición Finalmente el 28 de marzo Se ratificó la entrega del ex presidente hondureño A la justicia estadounidense En una carta escrita por su puño y letra Hernández reiteró ser inocente Y que enfrentarse a tres cadenas perpetuas Podría convertirlo en un muerto en vida Pero hoy 21 de abril de 2022 Quedó en la historia de Honduras Vemos que ya el helicóptero Bell 412 Los dos están levantando Hay movimiento en las gradas Y ya hace su descenso El expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado El ex gobernante dejó el recinto de los Cobras Donde estuvo detenido más de dos meses Y fue trasladado hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía Ya se va Juan Orlando Hernández Hacia la base Hernán Acosta Mejía Mucha atención En este helicóptero baja el presidente El expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado Imágenes de la Corporación Televicentro Y los noticieros hoy mismo Allá vemos las imágenes Del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado Que es llevado a lo que una vez Él disfrutó Como el salón ejecutivo de la Fuerza Aérea Hondureña Una aeronave de la DEA aterrizó en el aeropuerto Toncontin y desató la algarabía de hondureños Que apostados en cercanías pedían la extradición de Hernández El hombre que gobernó por ocho años a Honduras Fue entregado a la DEA Y ahora deberá responder ante la justicia estadounidense Que lo acusa por delitos de narcotráfico Noticieros hoy mismo Noticieros hoy mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!